Cócteles Molotov, barricadas levantadas con mobiliario escolar y un olor nauseabundo es el desolador panorama que se respira la Universidad Politécnica de Hong Kong. Después de 11 días de asedio, la policía hongkonesa entró este jueves en el campus, considerada la zona cero de una batalla campal, que enfrentó a los activistas radicales que se amotinaron en el recinto con las autoridades policiales. Este jueves los agentes entraron con el fin de buscar objetos peligrosos, como bombas de gasolina o químicos explosivos que los estudiantes robaron del laboratorio. Se calcula que una veintena de estos siguen atincherados dentro de la universidad, aunque no se descarta que se hayan podido escapar. La policía se comprometió hace unos días a dejarlos ir, no obstante estos no se fían y temen que les tomen los datos para detenerlos más tarde. La exigencia de las personas que permanecen amotinadas es que los agentes se retiren sin condiciones de la universidad, considerada la cuna intelectual de las protestas. A medida que han ido avanzando los días de asedio, decenas de ellos han logrado escapar o directamente han desertado, mientras que otros permanecen ocultos entre las instalaciones. La policía arrastrará a fondo el lugar hasta que oscurezca para devolver lo antes posible el campus a la dirección de la universidad y poner así fin a uno de los episodios más violentos y surrealistas desde el inicio de las protestas en Hong Kong.